El fin de semana Queridos hermanos y hermanas, fin de semana. Una manera maravillosa de poder cada día ir enriqueciendo nuestra vida. Y con esta hermosa palabra, sí que se hace hermosa y rica. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 16, de los versículos 9 a 15. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, Cánense amigos con el dinero injusto, para que cuando les falte lo reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fueron de fiar en el injusto dinero, ¿quién les confiará lo que vale de veras? Si no fueron de fiar en lo ajeno, lo de ustedes, ¿quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Oyeron esto los fariseos, amigos del dinero, y se burlaban de él. Jesús les dijo, Ustedes presumen de observantes de la gente, pero Dios los conoce por dentro. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquellos célebres mitos, fábulas que los griegos nos regalan, nos cuentan del rey Midas, que se dice que tenía un poder especial. Todo lo que tocaba lo volvía oro, todo. Pues a nosotros, sin ser rey Midas, se nos ha dado un inmenso poder. Y es todo hacerlo más bello. Todo volverlo hermoso. Aún lo más sencillo de la vida, las cosas más pequeñas, las podemos hacer grandiosas y hermosas. ¿Cómo? Con el amor. El amor, todo lo convierte en belleza, todo lo convierte en amor, todo lo puede divinizar. Por eso, entonces, que nosotros entendamos que debemos vivir el amor en lo pequeño, pero también en lo grande, pero sobre todo en lo pequeño. Porque yo te digo, si tú encuentras que esta bella planta no está bien, indudablemente no vas a contratar a quien la cuida. Vas a decir, no, no, no la cuidas bien. Pero si la ves así de espléndida y de hermosa, vas a decir, este jardinero vale, este jardinero cuida. ¿Cuántas personas hay que son desechadas por no trabajar bien, por guardar pereza, medianía, indiferencia? Por eso, Señor, que nosotros no perdamos el amor. Que todo lo que hagamos, así sea desde lo más pequeño, siempre todo lo hagamos con amor. Hasta los más pequeños detalles, todo lo llevemos con el amor que tú nos enseñas cada día. Que la bendición de Dios nos acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.